¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cards ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, llevaba mucho tiempo sin subir Crash of Cards Y es que bueno, se me rompió el móvil y ya tengo uno, así que vamos a continuar Y a darle duro a lo que va siendo Crash of Cards Como veis por aquí tengo para abrir 31 máquinas y bueno, no nos vamos a esperar más Y vamos a abrirlas ya de ya Primera máquina chicos, aquí veis mi nuevo móvil Bueno, primera común de este nuevo móvil A ver que nos sale, ya no buscamos el Quad Pero sí que buscamos un par de épicas como pueden ser el Ariete o el Barre Minas Con los que podamos funcionar un coche nuevo, ¿vale? Entonces por pedir algo vamos a pedir eso Legendarias, alguna que no tengamos Bueno y deciros también, ojo que no he dicho nada y os lo voy a poner por aquí Ahora que me ha acordado Bueno, bueno, era que Crash of Cards ha metido un par de publicaciones en Facebook Bueno, una de ellas era un pequeño fragmento del nuevo mapa, ¿vale? El nuevo mapa de la próxima actualización Que no sé cuándo saldrá, no sé si este próximo jueves seguramente Si no al siguiente, así que estaros muy atentos al canal Para no perderos nada, ¿eh chicos? Darles, como siempre digo, darle a la campanita arriba Para que os notifiquen bien los vídeos Y bueno, aquí tenemos un coche cápsula, de momento nada Y bueno, os voy a decir la segunda publicación Y es que han mejorado Van a mejorar algo Van a meter algo en la próxima actualización que es ¿Qué era? Bueno, sí, a la hora de las aperturas de máquinas Como estoy haciendo yo ahora mismo Bueno, van a quitar Van a dejar Que nosotros al abrir una máquina Por ejemplo Aquí veis que hay animaciones Tal Las bolas saltando Nos sale la bola Bueno, lo que van a hacer es quitar Bueno, quitar no Nos van a permitir que saltemos las Si nosotros queremos las notif... Las... Ah Las animaciones Bueno A la hora de que nos salga el coche Que empieza a dar vueltas Ya lo sabéis, chicos Bueno Nos van a dar la opción de Por ejemplo, ahora mismo Quitar esto Quitar lo de la llave Cuando nos sale el coche Salirnos Irnos corriendo Hacia lo que va siendo Abrir otra nueva máquina Bueno, este coche listo Maximizado Ojo que tenemos Una buena cantidad de gemas Bueno Bueno, da rapidez a las aperturas De máquinas Que sea menos monótomo Que sea más rápido Esas aperturas Y bueno Otra común Este coche clásico Que Tiene su coche Real En la vida real Bueno Si no habéis visto el vídeo De los coches De Crash of Cash En la vida real Os recomiendo que vayáis a verlo Bueno Otra común No nos paran de salir comunes Muy mal Chicos Mínimo la legendaria Mínimo eso Este volquete Comunes Prácticamente Las tenemos Todas Maximizadas Deciros también Chicos Estoy viendo mucho apoyo En la serie Captain Toad Os está gustando mucho Bueno A mi me encanta Que dejéis Un like Porque así sé Que os gusta Y que no Bueno Eso me anima A subir Más juegos Aparte de Crash of Cash Para poder Divertirme más Con vosotros Bueno Que veáis Todo lo que juego Todos los juegos Que me gustan Y poder disfrutar Conmigo Vale Este rover lunar Que nos ha salido ya Un par de veces Mínimo En esta apertura Mucha amarilla Pero luego no nos sale Chicos Venga va Morada Y ojo Que las épicas Se resisten Bueno 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 El Fenix Está Fenix Mejorado Porque lo dimos Ya Y Quedan 20 máquinas Chicos Y Ojo Cuidado Ojo Cuidado Que Tengo que subir De nivel Venga va Uff Común Chicos A todo esto Estoy grabando El vídeo Estoy grabando El vídeo Y no me acuerdo Muy bien Porque estamos A nivel 65 Y no se si yo Estaba a otro nivel Ya sabéis Que Nuevo móvil Instalar el juego De nuevo No se si se me habrá Guardado en la nube O no La apertura anterior Pero bueno Nosotros Vamos a abrirla Ya me enteraré Me daré El fiasco O no Pero es que Creo que Estábamos A nivel 65 Abrimos Hicimos Una apertura Y llegamos A nivel 67 Lo cual No me gusta Nada Pero Nada Nivel Si Creo que si Chicos Esto De la nube Lo deberían De mejor Uff Me ha salido Un gallo Lo deberían De mejorar Un poco Porque Porque esto De que Cada vez Que desinstales Por lo que sea Te cambies De móvil Que crash of cash Bueno No guarde Tu última máquina Abierta Lo que sea Es un fastidio Chicos Muchos de vosotros Me lo habéis dicho A uno se le quitan Las ganas De jugar Por si te gusta mucho No dejas de jugar Como yo Pero la verdad Que cuando Te pasa Y te pasa Que te bajan Muchos niveles Y te quitan Muchos coches Legendarios Que tenías La verdad Que fastidia mucho Ese bus alegre Que todos los coches Que subí en el vídeo De coches De crash of cash En la vida real Me dijisteis Que ese Estaba mal El único Todos los demás Por lo que Pude leer Todo perfecto Ahí está Ese bus alegre Que es un combi Según me dijisteis Esas caravanas De los hippies De los años Catapum Bueno Otra común Y Apertura de comunes Chicos Me da un poco De rabia Porque No Que parece Otra vez El rover lunar Bueno Que parece ser Que no vamos a subir Ni un nivel Y creo Creo recordar Es que Estoy todavía Dándole vueltas Porque como Me hayan bajado Los dos niveles La última apertura Epicísima Nos salieron Dos o tres Legendarias No me acuerdo Dos niveles Subimos Nos salió Creo en la última Máquina Una legendaria Bueno Creo que me lo han Fastidiado un poco Pero que vamos a hacer Seguir Seguir Dándole duro Farmeando la cuenta Todo lo que podamos Que venga Que tenemos que llegar Ya Enseguida Al nivel 70 Este coche neón Nos ha salido antes Ya habéis visto Ese coche horizonte Que se consigue jugando Con algún amigo Si no recuerdo mal Tenéis el vídeo Por ahí En mi canal Bueno Otra común No Morada Perdón Pero Y la épica ¿Dónde están? Bueno Las legendarias Ya Ni las pedimos Porque si no Salen épicas Madre mía Me voy a emborrachar De común Venga hombre Catedrilla Y mira Bueno Por lo menos Que me las den Para mejorar Que me den Experiencia Porque Que una gema Prefiero salir Una épica Que sea repetida Tengan 5 gemas Safari Bueno Pero para la próxima Lo tenemos al máximo Nivel máximo De las comunes Es el 9 Ya lo sabéis Para los que no lo sepáis Ya lo sabéis Os lo he dicho Ahora mismo Bueno Otra común Vaya hombre Bueno El ovni El ovni Más 10 Bueno A ver si tuviéramos Un pelín de suerte Y subiéramos Mínimo un nivel Porque Flojea un poco Esta Apertura Bueno Épica Gracias Gracias Épica Venga chicos Cruzo los dedos Barreminas O ariete Pa Bueno Coche listo No Coche listo no El auto de choque Que como es posible Que no lo tenga Lo daríamos seguramente Para algún coche fusionado No recuerdo bien Cuál es Pero bueno Esta sale una épica Al fin y al cabo Nos han dado Esa experiencia Que viene muy bien Morada Fénix Bueno Subimos de nivel Ni tan mal Ya iba siendo Hora en esta Apertura Cash of Cards Vale Nivel 66 Se nos mejora El aceite Ahí está Hasta bloqueado Vale Vale Si si No me cuentes Que si Que si Ya venga Madre mía Que pesados Venga Máquinas Máquinas Otra común Vamos a ver Si tenemos un poquito De suerte De 30 máquinas Cero legendarias Es muy mala suerte Bueno Y la de coches ocultos Que nos están saliendo Flipo Yo lo flipo Venga va Va Cuatro últimas Máquinas Máquinas Legendarias Venga Común Venga que hasta la última Todo puede pasar Todo puede pasar Otra vez El coche astronauta Bueno Venga vamos a tener Los coches Ocultos Al máximo Que veo tanta bola amarilla Y esto Vale Esta mi novia A ver Bueno este Este al fin y al cabo Lo necesitábamos Lo necesitamos No lo necesitábamos Para Un coche fusionado Pero Mec 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 Venga Última máquina Aunque sea la épica Que Venga hombre Che que mala apertura Por dios Por dios Que mala apertura Bueno Que chapollo Si es que Ya me pongo contento En cualquier cosa Macho De verdad Que mala apertura Chicos Bueno Nos vamos a quedar A nada De Como siempre digo Mirar por aquí A ver A ver A ver Bueno Un tanque No hubiese estado Nada mal De legendaria Porque lo dimos Y ya no lo teníamos Bueno Un barreminas Por aquí Nos ha salido El swing Y nada más chicos Espero que os haya gustado Hasta aquí La apertura de hoy Muy flojita Pero Seguiremos Dándole duro Ahora que tengo Móvil Seguiremos Recaudando dinero Con vídeos Jugando mucho Nunca hacks Siempre legal Y nos vemos En el próximo vídeo Tampoco 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 ¡Gracias!